Hola amigos, hoy me ha tocado viaje a Cuenca. He ido a ver a mi amigo Óscar Martínez Pérez, periodista e insigne buscador de tesoros de la ciudad. Entonces hoy tiene publicado un artículo en la tribuna de Cuenca que habla de los aguafuertes conquenses de Hermenegildo Lanz. Lo digo por si tenéis alguno. Y tener en cuenta una cosa, si lo encontráis hay uno que es la ciudad maldita que tiene una historia fantástica que se tuvo que retractar. Ir a buscarlo.